A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Omar Fayad Meneses del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, muy buenas noches, compañeras y compañeros senadores. México sigue siendo una nación de contrastes. Los grandes avances que han edificado un sistema político, democrático y plural difieren con la desigualdad extrema de una buena parte de la población de este país. Tenemos una debilidad fiscal que implica recaudar sólo el 9.3% del PIB, tres veces menos de lo que promedió la OCDE y depender en el gasto público en un 30% de los ingresos petroleros, los cuales se están reduciendo, no me parece que es el mejor camino para el país. Bajo este contexto, el Ejecutivo Federal envió al Congreso una propuesta de reforma hacendaria progresiva que busca mantener medidas como la veda al IVA en alimentos y medicinas para beneficio de los más desprotegidos, ya que ellos gastan más del 46% de su ingreso en esos rubros y plantea a su vez grabar con una renta que tenga una diferenciación entre niveles de ingreso, así como ingresos o ganancias bursátiles y bebidas endulzadas, terminando contratos especiales que son puerta para privilegios y arbitrariedades escondidos en supuestos estímulos fiscales. Con esta reforma hacendaria, amigas y amigos senadores, por primera vez en muchos años, se están logrando cerrar, acabar con privilegios fiscales que han causado gran inequidad en el país y ahora utilizaremos esos recursos en la seguridad social, la educación, la infraestructura y podemos reducir así la desigualdad. Seguramente habrá más oportunidades. Vengo a hablar en favor del dictamen de la Comisión y de esta reforma porque creo que México requiere de esta reforma hacendaria, porque creo que se requieren los recursos necesarios para sacar adelante al país, porque estoy convencido que es una reforma que acaba con privilegios fiscales y prebendas y que plantea un sistema mucho más igualitario y vengo a pedir a esta soberanía, vea con esa madurez a esta reforma que si bien puede presentar alguna deficiencia, tiene muchas bondades mismas de las que hemos hablado y discutido durante semanas desde que se procesó en la Cámara de los Diputados. Vengo a pedirles que lo voten a favor porque requerimos construir consensos, consensos que nos permitan salir adelante. Ya lo hemos hecho con otras reformas. ¿Por qué con la hacendaria? No. Sabemos que lastima intereses, pero nosotros tenemos que ver por el interés de México. Sé que hay temas que les preocupan y en estos días he reflexionado como el tema de la homologación del IVA en la frontera y sé que algunos de ustedes han hecho el reclamo al gobierno federal por esta reforma. Creen que nosotros no conocemos la frontera, que no vivimos por esos rumbos. Sin embargo, hoy 27 estados de la República se están enterando que hay unos cuantos que tenían un régimen de excepción. Nosotros sí sabemos la realidad en la frontera y queremos que sepan la realidad en los estados más pobres, como el caso de Hidalgo. Municipios en la cruzada contra el hambre que igual pagan 16% por bienes y servicios. No somos mexicanos de segunda. Yo hago un llamado a las y los senadores de los estados del centro del país para que revisen con objetividad y que vean esta desigualdad en estados de la República que tienen un ingreso per cápita superior y un porcentaje de desarrollo mayor y que han desaparecido aquellas circunstancias que le habían dado pie a una medida con la que todos estuvimos de acuerdo en el pasado. Amigas y amigos, terminemos con estos regímenes de excepción. No sigamos manteniendo mexicanos de primera y de segunda sobre texto de que están cerca de la frontera norte o sur. En Hidalgo ni siquiera tenemos frontera, ni puertos, ni aeropuertos. No es justo y creo que hoy debemos juntos hacer ese gran esfuerzo por salir adelante. Esta reforma, amigas y amigos, plantea muchos avances y sé que muchos de ustedes están de acuerdo, pero que hoy una postura política a lo mejor les impide. Reflexiónenlo bien, porque así nosotros en el pasado y varios de ustedes son testigos, apoyamos en contra de nuestra voluntad aquel famoso punto de IVA. Y por cierto, que sirva de argumento, no se cayeron los estados fronterizos con un punto por ciento más de IVA. Y los otros 27 estados no cegaron su posibilidad de crecimiento ni sus economías. Ese es argumento suficiente, es sólido, es de peso, se puede medir y contar. Por eso vengo a pedirles que esta y otras medidas que seguramente tendremos oportunidad de argumentar en lo particular cuando vengan las reservas sean vistas con madurez. No las veamos con mezquindad. Acuérdense que yo les di mi voto cuando el presidente Calderón planteaba un punto por ciento al IVA sobre texto de que había un boquete de 400 mil o 300 mil millones que ni siquiera discuto si era o no. Aquel entonces sabíamos que México requería más recursos y no lo escatimamos. Hoy les pedimos con responsabilidad que no hagan patria o moriremos. No se vayan a las posturas extremas. Las posturas extremas no dejan nada bueno. Ni todo lo que dice la reforma es malo ni todos sus argumentos en favor de algunos temas son malos. Creo que se ha hecho un esfuerzo y que hoy tenemos que honrar de lograr algo que se llama consensos para lograr sacar adelante una reforma. Decirle no al dictamen sería regresar al esquema anterior en donde estamos desapareciendo el Yetu y el Ide. No le digan no a la desaparición del Ide y el Yetu. Y aquellos que defienden el tema de la homologación háganle saber que el Yetu es diez veces más que la homologación que hoy están demandando que no desaparezca y les ayuda muchísimo más. Véanlo con esa posibilidad de que juntos reflexionemos por un país mejor. Vamos a votar juntos por este dictamen de reforma hacendaria. Muchas gracias. Quiere usar la palabra el senador Héctor Larios. Córdoba. Senador Larios. Senador Luis Sánchez Jiménez, por favor. Senador Luis Sánchez Jiménez, por favor. Continuaría el senador Alejandra Barrales para que esté atenta, por favor. Adelante, senador. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores. La izquierda siempre ha impulsado una recaudación equitativa. Cada año se hace este mismo planteamiento en estas fechas desde hace ya mucho tiempo. La función del Ejecutivo, estamos convencidos nosotros, y de este legislativo, debe ser con una idea redistributiva de la riqueza. Esa debe ser nuestra función. ¿Esta es la reforma fiscal correcta? No, no creo. Y está muy lejos de ser. La consolidación, el régimen de consolidación, que se dijo iba a desaparecer, quedó apenas en un intento, y es muy corta. No se le quiso cobrar a los grandes consorcios. Las 200 familias más ricas del país hoy están respirando con tranquilidad. Hay impuestos en esta misma iniciativa que lesionan a la sociedad más que lo que van a recaudar. Tal es el caso del impuesto al alimento a las mascotas que recaudará apenas 500 millones de pesos. O el impuesto a la turbosina que recaudará también 500 millones de pesos. Hay acciones que ponen en peligro las percepciones de los trabajadores al no hacer deducibles las prestaciones laborales. Pero también hay aquí impuestos que corrigen un poco la inequidad en el cobro de los mismos. El cobro a las transacciones en la bolsa de valores que es, ha sido una vieja pelea de la izquierda. Por fin, México dejará de ser ese paraíso fiscal que aunque es bajo el cobro algo se hace ya. El cobro progresivo progresivo al impuesto sobre la renta que también es una vieja lucha de la izquierda está aquí reflejada en esta propuesta. Hay también acciones para corregir actitudes culturales en el hábito alimenticio de la población. El cobro del incremento de un peso al litro del refresco esta es una propuesta que hemos hecho nosotros hace mucho tiempo al igual que el cobro del cinco por ciento adicional al impuesto a la comida chatarra. Esta es una visión de la izquierda desde siempre y en estos dos conceptos la lucha ahora es porque los recursos obtenidos sean canalizados a combatir la obesidad y las enfermedades que han producido este consumo que insisto corrige algunos hábitos alimenticios de la sociedad. Por eso cuando se nos emplaza desde la plaza pública a votar todo en contra yo digo que no. votaré a favor de aquello que haga más equitativo el pago de impuestos me niego a ver todo en blanco y negro y con respeto a mis compañeras y compañeros del PAN hay honrosas excepciones por supuesto pero hay que decirlo con claridad actúan más en defensa de esos grandes intereses de esos grandes potentados para congraciarse con ellos para dejarlos tal cual estaban cuando gobernaron su oposición no tiene que ver con no pagar con que no paguen los que participan perdón su oposición tiene que ver con que no paguen los que hoy cotizan en la bolsa su oposición tiene que ver con que no paguen lo equitativo esos 22 consorcios que aglutinan a 511 empresas que apenas pagan la ridícula cantidad de 80 mil millones de pesos cuando tienen ingresos de 5 billones de pesos al año esa es la verdadera oposición del pan su oposición tiene que ver con que no se lesionen las grandes ganancias de esas 22 familias que son un poder fáctico en México su oposición tiene que ver con que las refresqueras no paguen para resarcir los daños de sus productos esa es la verdadera oposición también tiene que ver porque las empresas de comida chatarra no se responsabilicen de las consecuencias del consumo de sus productos y sus efectos dañinos en la población no no es verdad que defiendan a la clase media ese es un discurso defienden a la oligarquía de este país por eso insisto votaré en contra de algunos contenidos de esta reforma fiscal quien se ha se ha dicho está muy lejos de ser una reforma hacendaria ya lo han dicho muchos que me antecedieron y por supuesto decía yo aquí hay también impuestos que lesionan a la sociedad quiero citar una frase de benjamín franklin que se asemeja a esto no hay nada tan cierto en el mundo como la muerte y los impuestos y algunos de estos impuestos casi casi llevan a la muerte a algunos sectores de la sociedad más desprotegida muchas gracias gracias senador luis sánchez jiménez a continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora alejandra barrales magdaleno del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática con su venia señor presidente compañeras compañeros legisladores vengo a esta tribuna a reflexionar mi voto con referencia a esta a esta reforma que estamos atendiendo el día de hoy evidentemente a nadie nos gusta pagar impuestos y mucho menos en un país donde sus gobernantes se han encargado de generar una creciente desconfianza en la ciudadanía esta mañana saludaba como acostumbro hacerlo en redes a la gente a los ciudadanos y decía que el día de hoy nos esperaba en el senado de la república una larga jornada de decisiones trascendentes para nuestro país y que actuaríamos con toda responsabilidad y cuando hablamos de actuar con toda responsabilidad estamos obligados a ser objetivos estamos obligados a analizar lo positivo de esta reforma de estas propuestas y también a reconocer y a denunciar lo negativo de la misma de la misma propuesta por eso es importante reconocer que para la izquierda esta reforma contiene una parte importante de lo que han sido nuestras principales causas lo que han sido también los puntos centrales de esta propuesta como ya se dijo aquí estamos hablando por ejemplo de reconocer que esta propuesta contiene el combate a los privilegios fiscales de los grandes contribuyentes estamos hablando de reconocer que esta propuesta habla de las modificaciones del impuesto sobre la renta establece una reforma fiscal de visión progresista limita los excesos de la consolidación fiscal elimina como ya se ha dicho aquí el yetu el impuesto a los depósitos en efectivo entre otras cosas que han sido por supuesto banderas causas importantes de la izquierda tenemos que reconocer que esta reforma vincula por primera vez el ingreso con el gasto social es decir establece programas importantes que han sido implementados por la izquierda en nuestro país como el seguro del desempleo como la pensión universal adultos mayores como el sistema de salud universal que también se establecen bases importantes en esta propuesta es importante reconocer también como un avance el que esta propuesta no viene con el IVA a medicinas y alimentos como se había anunciado y no solamente como se había anunciado sino además como se había ya preparado toda una una estrategia para poder echar adelante el IVA en medicinas y alimentos y aquí quiero también referirme al tan polémico pacto por México que aquí se ha señalado un espacio en donde además participo y en donde me consta que se tuvo la capacidad para poder incidir para poder influir y dar marcha atrás a esta a esta búsqueda de subir el IVA en medicina y alimentos o de implementar el IVA en medicina y alimentos en nuestro país y quiero compartir con ustedes mi reflexión si este fuera el único logro del pacto por México haber dado marcha atrás al IVA en medicina y alimentos para mí ya justifica la presencia de la izquierda en este tan polémico espacio pero también yo lo he dicho con toda apertura participar en el pacto por México no significa un cheque en blanco para nadie no significa un cheque en blanco para el gobierno federal y por eso también hoy tengo la obligación de informar a la gente que nos apoyó que nos dio su voto que no obstante a que participo en el pacto por México voy a votar en contra del incremento al IVA en la frontera y voy a votar por supuesto en contra porque como ya se ha dicho aquí esto implicaría una afectación importante a 6200 empresas manufactureras que serían afectadas de forma directa y que representan el 65% de las exportaciones no petroleras del país no tenemos la posibilidad no podemos lastimar esta importante fuente de empleos en este momento sobre todo en nuestro país y también por supuesto que informo y convoco a votar en contra de que las prestaciones en nuestro país las prestaciones a los trabajadores pierdan la posibilidad de estar exentas la no exención a las prestaciones laborales por supuesto que vamos a votar en contra de esta de esta propuesta simple y sencillamente porque estamos en un país donde ha habido una política laboral equivocada en donde somos el único país que establece un tope salarial y con ello una limitante a la productividad aquí se habla y de verdad que da pena saber que cada año el incremento puede ser para los trabajadores solo del 1% del 1.5% y en estas condiciones las prestaciones laborales se convierten en la única alternativa para mejorar las condiciones de los trabajadores el tiempo el tiempo se agota me apresuro a concluir solo quiero concluir haciendo un llamado a los senadores que representan los estados de la frontera sobre todo a los del PRI que representan estos estados porque hoy los números nos dicen que podríamos echar abajo este tema del incremento al IVA en fronteras este tema de la no exención a las prestaciones laborales con tan solo tres o cuatro votos de diferencia por eso quiero hacer ese llamado a los senadores del PRI líderes sindicales para no permitir esta afectación tan grave a la clase trabajadora es muy importante recordar que estamos aquí por el apoyo de la gente que estamos aquí más allá de partidos de corrientes por lo que la gente hoy está esperando de nosotros quiero hacer esta convocatoria quiero invitar también a compañeras compañeros de nuestro partido para que podamos hacer números y podamos de verdad echar abajo esta propuesta que lesiona a los ciudadanos muchas gracias presidente es cuanto gracias